Muy bien, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en esta hora damos la gloria a Dios, que bendiga sus vidas, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el Cordero de Dios, en esta preciosa tarde damosle la gloria al Señor por este precioso tiempo, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que reproducen los videos, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos, de cada misterio, del cual Dios ha formado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que los bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Vamos a predicar la palabra del Señor, un mensaje que el Señor ha colocado, ha ministrado nuestra mente, nuestro corazón, poder impartir en esta preciosa tarde, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, le damos la gloria a Él, amén, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Y el título tiene por nombre, renuevo, amén. ¿Cuánto dicen conmigo, renuevo? Ahí usted en su casita, diga, renuevo, amén, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Damos la gloria a Dios, en esta preciosa tarde. Vamos a buscar el libro de el profeta Isaías, amén. Capítulo 11, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Damos la gloria a Dios, vamos a leer ese precioso capítulo del verso 1. Vamos a leerlo, dice, como en preespacio tiene, reinado justo del Mesías, amén, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Y el tema es, renuevo, amén, glorificado sea el nombre del Señor. Yo siento la gloria de Dios cuando digo esta palabra, renuevo, renovación, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice así, su santo y bendita palabra, y vamos a leerla, honrando al Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios, amén. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces, amén. Cuando están teniendo la palabra, amén. Verso 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, amén, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Cierra sus ojitos, amén, glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por esta preciosa palabra, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Oh buen Padre celestial, nos colocamos delante de tu presencia, debajo de tus plantas, Padre. Debajo, Señor amado Padre, Espíritu Santo, nos humillamos hasta el polvo de la ceniza, Señor amado. No somos nada, Señor amado Padre, tú lo eres todo en nuestra vida, Señor amado. Espíritu de Dios, Señor amado Rey, seas tú, Señor amado, en esta hora, Señor, por tu poder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado Padre, limpia, Señor amado Padre, este lugar, Señor amado. Todos los que estén mirando, Señor amado, seas tú limpiando, Señor amado, los ojos, los oídos, Señor amado, los sentidos, Padre, para poder recibir esta preciosa palabra, Señor amado Rey. Espíritu de Dios, rompa el corazón de piedra, Padre, que está preciosa tarde, Señor amado. Que tu gloria, Señor amado Padre, inunde, Señor amado. Que tu presencia, Señor amado, que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor amado. Y que branta, Señor amado Padre, que tu palabra, como espada de doble filo, rompa, Señor amado Padre, y penetre, Padre, mi Señor, Espíritu de Dios, y nos lleve al conocimiento. Danos sabiduría, Señor amado, para poder predicar tu preciosa palabra. Pasa acá con el sentido y milagro, Señor, que pueda predicar tu preciosa palabra, con tenor y temblor, Señor amado, y que la gloria solamente te pertenece, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ata todo principado, toda potestad, todo hueste espiritual de maldad de las regiones celestes, todo lo que se mueve, todo lo que se arrastra, Padre, en el nombre de Jesús. Ata los coquientes y cadenas y échalos fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu palabra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor, rompe toda la natura espiritual, toda ligadura, todo lazo de impiedad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Rompe, Señor amado, liberta todas las mentes cautivas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y échalos fuera, Padre, a las profundidades del abismo, sin retorno, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios tiene un fuerte aplauso del Señor en esta preciosa tarde. Damos la gloria a Dios. Damos la honra al Creador. Y el título es Renuevo. Amén. El título de esta preciosa enseñanza es Renuevo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice, vamos a leer el verso 3. Dice así, y le hará entender, dirigente en el temor de Jehová, no juzgará según sus ojos, ni alirá por lo que oigan sus oídos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Este es el reinado del Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El renuevo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, significa el retorno, alabado sea el nombre del Señor. Un retorno, alabado sea el nombre del Señor, del tronco de Isaí, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es una palabra, una promesa, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que el profeta Isaías estaba hablando, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, de parte de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, el reinado del Mesías. Bendito sea el nombre del Cristo Jesús. Dice la palabra, el gusto florecerá como palmera. Siete veces cae el gusto y siete veces Jehová lo levanta. Bendito sea el nombre del Cristo Jesús. Cuanto es que el gusto quede tirado. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Siete veces cae, siete veces levanta. Amén, glorificado. Jesús cayó con la cruz pesada, pero se levantó y siguió caminando. Siguió avanzando al propósito. Siguió, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento, alabado sea el nombre del Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos de Dios caminan según la revelación, según lo que Dios está marcando, según lo que Jehová está hablando y partiendo. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, no según bendito sea el nombre del Cristo Jesús. Los ojos, según lo que veas. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Ni lo que oigan tus oídos. No, alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Dice la palabra, sino que juzgará con justicia a los pobres y alirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la bala de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y herirá la justicia, cinto de sus globos y la fidelidad, seguido, seguidor de su cintura. Bendito sea el nombre del Cristo Jesús. Justicia, verdad. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Damosle la gloria a Dios en esta preciosa tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy sea un hombre escogido. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Tuvo que obedecer la palabra. El Señor siguió la enseñanza. Fue preparado en un desierto. Luego traído el pueblo de Israel para libertar a su pueblo. Dios cumplió su promesa. Lo que Dios cumplió, lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Porque Dios cuando escoge a alguien, termina su obra. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. El que es llamado puede dejar, puede regar a Dios, puede apartarse. Pero el que es escogido, no puede apartarse del Señor, porque el fuego de Dios lo llama. El fuego de Dios le causa ese temor. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Imposible dejar a Dios cuando es escogido por Él. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. El que es escogido padece los sufrimientos de Cristo. Lo vive. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Conjuntamente con Cristo. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Con un propósito de Dios. Un propósito eterno. Un propósito sobrenatural. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Para así, alabados a alcanzar. Alabados a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es nuestro amado y redentor. Nuestro amado Jesús Cristo de Nazaret. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Estamos en la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Vamos a buscar libros en números. Capítulo 17, verso 8 al 11. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Dice así, es una preciosa palabra. Libro de números. Dice así. ¿Qué aconteció? En aquel día vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué había hecho la vara? Había reverdecido. Y echado flores. Y arrojando renuevos. Refina conmigo. Renuevos. Y producido almendras. Entonces sacó Moisés toda la vara de delante de Jehová. De todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron. Y tomaron cada una su vara. Amén. Glorificado sea el nombre del Cristo Jesús. No era solamente la vara de Aarón. Eran doce varas que habían sido colocadas. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Para que el Señor, por medio de esa señal. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Indicara quién iba a ser escogido. Bendito sea el nombre del Cristo Jesús. Para el sacerdocio. Muchos. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. No te toman en cuenta. Muchos. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Te toman en poco. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Muchos. Te dan espalda. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy te digo. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. Que cuando tú eres un escogido. De parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso. A ti. No te puede mover. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús. si te están mirando feo alabado ser nombre Cristo Jesús es que eso a ti no te importe alabado ser nombre Cristo Jesús es que a ti no te importa es que tú eres un escogido de parte de Dios alabado ser nombre Cristo Jesús fueron dos semanas que fueron introducidas ahí alabado ser nombre Cristo Jesús en el tabernáculo bendito sea el nombre pero solamente una floreció y fue la vara de Aarón que hizo la vara de Aarón reverdeció alabado ser aunque el tronco esté seco alabado ser nombre Cristo Jesús y es que lo dice lo dice Job porque si el amor fuera cortado y aunque la esperanza retornará aún y sus revuegos no faltarán si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva amén ¿cuánto está recibiendo esta preciosa palabra? amén glorificándose el nombre de Cristo Jesús esa vara estaba cerca todas esas varas estaban secas alabado ser pero solamente la que reverdeció alabado sea el nombre del Señor fue la vara de Aarón mostrando así que había sido escogido por Dios bendito sea el nombre del Señor y no solamente reverdeció la vara sino que esa vara echó flores alabado sea el nombre de Cristo cuando dicen amén alabado sea el nombre del Señor echó flores esa vara alabado sea el nombre de Cristo Jesús y arrojando renuevos escuchen y arrojando renuevos y producido almendras alabado sea el nombre de Cristo Jesús hizo almendras alabado sea el nombre de Cristo Jesús había echado frutos había frutos en la vara de Aarón alabado sea el nombre del Cristo Jesús cuando Dios escoge alabado sea el nombre del Cristo Jesús es para que tú reverdezcas es para que tú eches frutos para que crezcas como palmera alabado sea el nombre del Cristo Jesús con toda la gloria de Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús por eso se escucha son los llamados pero pocos son esos escogidos de Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús el Mesías un escogido de Dios un escogido un escogido por más trabas que tenga por más obstáculos que tenga Jehová lo lleva al propósito Jehová lo encamina tiene revelación tiene la guianza tiene la corrección de parte de Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús aunque sea difícil el camino alabado sea el nombre de Cristo Jesús aunque articulado alabado sea el nombre de Cristo Jesús Jehová pensará en mí aunque yo afligido Jehová está por mí alabado sea el nombre de Cristo Jesús dice en Zacarias 3.8 escucha pues ahora Josué sumo sacerdote tú y tus amigos que se sienten delante de ti porque son valores simbólicos y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo Jesús de Nazaret era el renuevo lo habló Zacarias lo habló Isaías alabado sea hoy ha recibido ha recibido palabras de otras personas que han usado varias personas alabado sea el nombre de Cristo Jesús para confirmarte el llamado eres un escogido de Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús ya tú eres un escogido ya Dios te escogió alabado sea el nombre de Cristo Jesús como esa piedra preciosa eres precioso para Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús como piedra viva alabado sea el nombre de Cristo Jesús porque Jesús es la piedra angular es aquella roca alabado sea el nombre de Cristo Jesús de salvación escucha pues dice ahora escucha pues Josué es un sacerdote tú y tus amigos que se sienten delante de ti porque son valores simbólicos y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo amén cuántos van a renovarse cuántos van van a retollar cuántos tienen un renuevo de parte de Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús uno siembra alabado sea el nombre de Cristo Jesús otro riega pero el crecimiento lo da Jehová de los ejércitos dice en Apocalipsis 22 16 yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas de la iglesia yo soy la raíz y el linaje de David la estrella replenteciente de la mañana Jesús escogido por Dios como piedra preciosa alabado sea aquella piedra alabado sea que los constructores rechazaban por eso hoy te digo recibirás desprecio recibirás rechazo si el mundo te rechazó es porque no eres del mundo si el mundo se levantó en contra de ti es porque algo grande viene de parte del Señor alabado sea el nombre de Cristo Jesús yo he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas de la iglesia yo soy la raíz y el linaje de David la estrella replenteciente de la mañana amén viene un cambio para tu vida viene un renuevo llegó el cambio llegó el botero de salvación alabado sea el nombre de Cristo Jesús de liberación de milagros prodigiosos caminar sobre las aguas es caminar en el espíritu caminar como el maestro es tener sujeta a la carne alabado sea el nombre de Cristo Jesús que eso es imposible dirá usted para Cristo el que es de Cristo todas las cosas te son posibles el que esté en Cristo todas las cosas son posibles esta es la virna miramos económicos alabado sea el nombre de Cristo dirá usted miramos el contrónico que es esto alabado sea el nombre de Cristo Jesús es bíblico o no han leído cuando fueron a cobrarle a Jesús te lanzaré los impuestos alabado sea y Jesús le dice anda echa un ansuelo al mar y el primer pez que tú agarras abre la boca y le conseguirás una modera un estantero paga por ti y por mí eso es un milagro económico alabado sea el nombre de Cristo Jesús esto no es que yo no me lo inventé alabado sea el nombre esto es del Señor no los ha ministrado alabado sea el nombre de Cristo Jesús esto ya se ha predicado alabado sea el nombre de Cristo Jesús por eso que si usted se levanta en contra de la palabra de Dios en contra de lo que Dios estaba arreglando alabado sea el nombre de Cristo Jesús entonces la piedra viene a ser tropezadero alabado sea el nombre por eso los ojos abiertos los oídos alabado sea el nombre de Cristo Jesús el discernimiento alabado sea el nombre de Cristo Jesús para poder saber si las cosas son de Dios o no son aquí no nos movemos alabado sea el nombre de Cristo Jesús solamente porque le enturamos la Biblia aquí no nos movemos le enturamos la palabra y ser confirmado de parte del Espíritu Santo que sea el Señor ministrando y hablando la palabra alabado sea el nombre de Cristo Jesús porque aquí no sabes de quien va a tener misericordia y aquí Dios lo va a juzgar aquí Dios no le da más tregua porque hay personas que han desechado a Dios se han apartado y tú no conoces tú quieres ser más bueno que Dios y tú no conoces que ha hecho esa persona y tú quieres venir con misericordia alabado sea el nombre de Cristo Jesús por eso es que la palabra de Dios tiene que ser guiada por su Santo Espíritu saber si es de Dios o no es de Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús alabado sea el nombre de Cristo Jesús vamos a la palabra por revelación de su Santo Espíritu y usted oye a ver si es de Dios o no amén no cumplir que no murmure solo a Dios la gloria alabado sea el nombre del Cristo Jesús viene un cambio viene el revuelo la raíz de David venció estaba Juan llorando porque nadie era digno de tomar el libro nadie podía ni siquiera mirarlo alabado sea el nombre del Cristo Jesús estaba Juan y el ángel le dice no llores porque la raíz de David de la tribu de Judá ha vencido y cuando ve el cordero inmolado alabado sea el nombre de Cristo Jesús Jesucristo venció el cordero venció la tribu de Judá el linaje de David el hijo de Isaí alabado sea el nombre de Cristo Jesús hasta aquí te voy a predicar esta preciosa palabra esta preciosa enseñanza alabado sea el nombre del Cristo Jesús dándole la gloria a Dios bendito sea el nombre del Cristo Jesús que Dios bendiga sus vidas que Dios haga resplandecer su rostro y conceda paz en sus corazones amén y amén que Dios bendiga gloria a Dios y amén Gracias por ver el video.